Hola a todos, bienvenidos a Alpha Gaming de nuevo Como veis aquí ya Ronda 99 Y estoy con unos invitados especiales en mi casa para celebrarlo ya Supongo que ya no pasará nada, ¿no? Y bueno, son el Ventus, el Jerry y el Roberto Sí que va a pasar, son los gafes Se va a ir la luz Que no se va a ir la luz, pesados Estamos aquí básicamente para ver como el Joan sufre con una nena Vais a ver porque cuando se pone nervioso y se va a poner con nosotros Suele gritar mucho y pega, pip, insultos Que lo intentaremos cortar mediante Photoshop Mediante Photoshop Hijos de puta Hostia, tú, no he cogido Bueno, da igual, le den por culo No me ven, no me ven No me ven Me ha visto Súper, súper nerviosos, tío Porque oír tantos zombies gritar por aquí Hay que admitir que lo máximo ronda que he llegado yo, tío Ha sido 20 algo Y con la moral subida Actívate Y no hemos llegado más porque nos ha mordido Más que habilidad es un desgaste mental impresionante, tío Ahora mismo el Joan lo veis porque está hecho polvo, va Red Bull por día Tiene unas bolsas en los ojos que son increíbles Se mantiene aquí a base de Donald Red Bull Está perdiendo la forma, el Johnny ha dejado aparte la operación bikini ¿Qué es eso? Tiene sobrepeso ahora Tiene sobrepeso ahora Ahora pesa 300 kilos más Dios Pero todo por vosotros porque sois lo mejor de este canal ¡Bravo! Que no me van a matar, coño, que pesao Próximamente voy a explicaros Tengo un proyecto en mente Será grabarnos por el pueblo Hacer gilipolleces A los jacas, pero con otra gente A los jacas, pero sin dolor Físico, solo mental Y físico, y físico Físico también Pero tienen que dar una paliza Por el culo ¡Qué coño de Stalin! ¡La polla de Stalin! ¡Tú, ya, parad de mover la silla, coño, me desconcentráis! ¡Utiliza la Claymore! 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 ¡No tiene Claymore! ¡Has hecho mal de invitarnos! ¡No vas a llegar a la lápida! ¡Hostia, tú que besos! ¡Utiliza la Claymore! ¡Que te encierran! ¡Les estamos poniendo nerviosos! ¡Sí, sí, un poco! ¡Salid de aquí que me copiáis, anda! ¡Joni, cuando llegues a la 102 me lo dejas, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no! Voy a seguir, ¿eh? He visto un puto guiri cabrón que se suicida a la 109 Yo me suicidaré a la 110 para joderle ¡Que sí! ¡Que yo represento a toda España! ¡Coño! ¡Seré el primer español que llega! ¡Español! ¡Revolución! ¡Uh! ¡Ah, no, no! ¡Pensaba que se acabaría la ronda, tío! ¡Me he cagado! ¡11.188 bajas! Representa que esto es un ronda 100, ¿no? ¡Que ya lo sé! ¡Pero es por mi apoyo moral! ¿Tú piensas que voy a llegar yo otra vez a la 100 en este mapa algún día, tío? ¡No, no! ¡Se tiene que aprovechar! ¡Mañana, mañana! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, yo también pienso! ¡Pones pausa, tío! ¡Pones pausa, tío! ¡O cambias el título de vídeo! ¡Este demonio era la 110! ¿Te has dado cuenta que cuando la tunda no está fusionada tiene dos balas y tiene dos luces y cuando está fusionada tiene cuatro balas y tres luces? ¡Sí, porque la cuarta luz no se ve! ¡Naaaah! ¡Las luces representan la munición! ¡Sí! ¡Las balas que tienen ya! ¡Exactamente! ¿Dejas la serpiente? ¡Va, que no estamos en un vídeo de Skyrim, tío! ¡Pues aos! ¡Ya, tío! Es que... ¡No me gusta Skyrim! ¡Ya está, lo he dicho! ¡Volaba más hoy, tío! ¡Que igual, tío! ¡Volaba más en la arena! ¡En la arena, tío! ¡Ven, te likes y harán gameplays de O'Bibliot! ¡O'Bibliot! ¿A qué? ¡De O'Bibliot! ¡Cuarenta likes ya está! ¡Vamos a Dani del canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no lo hacemos igual, así que da igual! ¡Ja, ja, ja! Podéis poner todos los dislikes que queráis, que vamos a hacer igual! ¡Vamos, zumbicos! ¡Mira, mira! ¡Se va a quedar a uno apoyado a mí, ya verás! ¡Mira, detrás, Johnny! ¡Detrás! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No me cagues! ¡No me cagues, eh! ¡Que luego se cicla alguno, mira! ¡BARBACOA! 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 Tú, ¿cuándo se acaba esto, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues llevamos 10 de las 6 con esta ronda, ¿sabes? ¡Hostia, puta! ¡CANSEGUE! ¿Cuántos zumbis hay por ronda más o menos ahora, Johnny? ¡No, dos mil! ¡Pff, no sé! ¡Ah, la ya te has motivado! ¡Dos mil no, pero mil sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué tiras las de las natas haciéndolas rebotando? ¡No! ¡Yo se lo explico! ¡Porque llega justo a donde se paran los zumbis! ¡No! ¡Porque mola, tío, hacer efecto mariposa, tío! ¡Y porque hace un ruido toque de grado, tío! ¡Que se han currado el de un ruido para nada, no, tío! ¡Ahí se ha motivado! ¡Pues una Climbor, tío! ¡Mira, mira! ¡Se va a perder en el espacio-tiempo! ¡Se ha perdido en el espacio! ¡Muere, Johnny! ¡Pues una Climbor! ¡Que no, que no! ¡Que las Climbor son para el último! ¡Es igual! ¡Vaya! Vamos a hacer un... Dentro de este Roadtube vamos a hacer un Roadtube Matar al último zumbi sin thunder y sin trampa ¡Guay! Y también Roadtube mirarse en el cristal este, tío ¡Mátalo con la Olimpia! ¡Con la Olimpia! ¡Que no, que no! ¡Que con la Olimpia ya maté dos zumbis y uno medio muni, tío! ¡Mátalo con la Olimpia! ¡Había instan kill! ¡Con la Pistola! ¡Con la pistolita del principio! ¡Suicida, te la coges y vuelves! ¡Con la FAL! ¿Son los últimos? No, no, no No ¿Qué dices? ¡Es que tengo miedo de matarlos a todos! ¡Que la FAL! ¡Que la FAL no existe! ¡Que no! ¡Que es un cuento chino! ¡Que no! ¡Que es un cuento chino! ¡Que la FAL no existe! ¿Quién ha dicho que ha pagado no existe? ¡Jajaja! ¡Mierda! ¡Ya son los últimos! ¡Shh! ¡Mierda! Haz de rebelar, rebelar, tío ¡Uaaaah! ¡Ronda, tío! ¡Ueeeeee! ¡Por una, que le ilmo, tío! ¡Parte rebelarlo o algo! Johnny, ¿Dónde está el otterro? ¡Um, no, no! ¡Nooooo! ¡No vienen perros! ¡Voy a sufrir! Han pasado de un tío ¡Dios! Johnny ¿Qué? ¿Te das cuenta que hemos pasado sin matar a alguien? ¡Si ya me he dado cuenta de que he pasado sin matar y también me he dado cuenta de que no vienen los perros y me voy a cagar en todo Bueno, vamos a pasarla Bueno, ya habéis visto Ronda 100, Road 2 completado Y nos vemos en el siguiente vídeo Que seguiremos un poquito más A ver si podemos meter la música Que es lo que quiero principalmente Y próximamente Gameplays en Xbox 360